Últimas noticias de Venezuela Amigos, antes de ir con los titulares del día de hoy, queremos informarles que para no incumplir las normas de YouTube hemos decidido cambiar algunas palabras que pueden resultar sensibles y les rogamos su comprensión Maduro negocia con el país persa la adquisición de cohetes de largo alcance YouTube canceló el canal de Venezolana de Televisión Avión incautado por Estados Unidos entró y salió varias veces de Venezuela a través de la rampa 4 de Maiketía Gobierno de Cabo Verde niega haber enviado emisarios a Venezuela Almagro exigió la libertad de todos los presos políticos Ecologistas exigen respuestas a PDVSA sobre derrame petrolero 80 trabajadores de la salud han fallecido por COVID-19 Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal informativo donde hoy, como todos los días, te traemos las noticias más importantes de Venezuela Además, las acompañamos con análisis, comentarios y opiniones Te invitamos a permanecer hasta el final de este video para que conozcas todos los detalles de las informaciones que hoy te presentaremos De inmediato vamos con noticias de Venezuela hoy El presidente de Colombia, Iván Duque, ha denunciado que el gobierno de Nicolás Maduro estaría negociando la compra de cohetes de largo alcance con la nación persa con la que además viene realizando diferentes negocios desde hace varias semanas Esta información, de acuerdo con el mandatario colombiano ha sido suministrada por organismos de inteligencia internacionales que operan en Colombia y que además cuentan con información bastante fidedigna de estas operaciones que se estarían realizando entre Venezuela y esta nación persa, la nación árabe con la que ha estado vinculándose sobre todo en los últimos meses ha recibido cargamentos de combustible, de gasolina y además ha instalado un supermercado en Caracas con empresarios y capital del gobierno de ese país De acuerdo con Duque, estos cohetes, este material bélico aún no habría llegado a territorio venezolano pero el ministro de defensa de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino estaría al frente de estas negociaciones Sin embargo, ya el gobierno de Nicolás Maduro respondió a esta acusación y fue el canciller Jorge Arriaza quien determinó que se trataba de una artimaña de Iván Duque para distraer a la opinión pública sobre los graves problemas que está enfrentando en el vecino país De acuerdo con Arriaza, en Colombia no cesa la violencia Si le sumas la impopular gestión y además el hecho de tener a su jefe en la cárcel Iván Duque vuelve a las infamias y a la ficción anti-venezolana para distraer a la opinión pública Estas fueron las palabras del canciller de Nicolás Maduro a través de sus redes sociales Sin embargo, amigos, queremos saber cuál es la opinión de ustedes sobre este tema porque pudiera resultar bastante ingenuo el hecho de pensar que estas relaciones entre Venezuela y esta nación árabe se restrigen al hecho de instalar un supermercado o a recibir algunos buques cargados de gasolina Hay quienes vienen denunciando desde hace muchísimo tiempo las vinculaciones del hombre más fuerte del petróleo en estos momentos en Venezuela Tarek El Aysami con los grupos extremistas de este país e incluso el mismo Estados Unidos ha realizado varias denuncias serias denuncias en ese sentido Por lo tanto, amigos, déjenos sus comentarios ¿Qué opinan sobre esta información? Pasemos a la siguiente noticia y es que YouTube cerró el canal de Venezolana de Televisión este canal oficial que venía operando desde hace muchísimo tiempo y en el que se hacía propaganda de todas las gestiones de gobierno La información fue revelada a través de redes sociales por varios periodistas y por varios medios de comunicación y lo pudimos constatar al visitar la plataforma de YouTube tratamos de ingresar al canal de Venezolana de Televisión pero no fue posible Recordemos, amigos, que Venezolana de Televisión el canal de todos los venezolanos el canal público estatal ha pasado prácticamente a ser un agente propagandístico del chavismo durante los últimos 20 años Continuamos con las informaciones y tenemos que el avión incautado por Estados Unidos en el estado de la Florida y que vinculan con el testaferro de Nicolás Maduro habría entrado y salido varias veces de Venezuela a través de la rampa 4 del aeropuerto de Maiketía que es usado por el gobierno Esto de acuerdo con información revelada por Carlos Paparoni quien es comisionado de la Asamblea Nacional contra el crimen organizado Recordemos, amigos, que este avión fue incautado por autoridades de Estados Unidos y va cargado con un arsenal Recordemos, amigos, que este avión incautado por las autoridades estadounidenses estaría cargado con un verdadero arsenal además de muchísimo dinero en efectivo y estaría vinculado con Alex Saab el empresario colombiano barranquillero que se encuentra detenido en Cabo Verde esperando la extradición hacia Estados Unidos Y precisamente, amigos, con esta noticia tiene que ver nuestra siguiente información y es que el gobierno de Cabo Verde ha negado que haya enviado emisarios a reunirse con Nicolás Maduro Esto tiene que ver con una denuncia que se hizo recientemente y es que se vincula al avión detenido en la Florida con la posibilidad de una operación rescate del empresario Alex Saab en esta nación africana por cuanto tendría prácticamente el mismo destino que otro avión que fue ubicado saliendo de Venezuela hacia Portugal Lo que se ha especulado, amigos a través de diferentes medios de comunicación y redes sociales es que habría dos personas un empresario y un alto dirigente del gobierno de Cabo Verde reuniéndose con Nicolás Maduro y lo que se presume es que estarían negociando una posible liberación de Alex Saab Sin embargo, el gobierno de Cabo Verde lo desmintió y señaló lo siguiente No se ha enviado a nadie con ninguna misión a la República Bolivariana de Venezuela y esto lo hizo a través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores Continuamos con las noticias y una vez más el secretario general de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro abogó por la liberación de los presos políticos en Venezuela A través de sus redes sociales señaló lo siguiente Exigimos la libertad de todos los presos políticos y de conciencia en Venezuela La comunidad internacional debe seguir presionando por el retorno de la democracia en el país y que el gobierno de Nicolás Maduro no quede impune por los desmanes que ha cometido contra el pueblo Esta nueva declaración de Luis Almagro se da en respuesta a una denuncia que realizara el día de ayer la representante de Derechos Humanos Tamara Suju quien está denunciando la situación terrible en la que están estos presos políticos en estos momentos detenidos sin medidas de seguridad Continuamos con las noticias y tenemos que según el gobierno de Nicolás Maduro Estados Unidos estaría usando la COVID-19 la pandemia como una amenaza contra la seguridad de Venezuela Esta fue una denuncia muy puntual que realizó el embajador de Caracas ante la ONU Samuel Moncada quien señaló que la pandemia se estaría utilizando por varios países no solamente por Estados Unidos como una manera de amenazar al pueblo venezolano ¿Ustedes qué opinan sobre esto? Pasemos con la siguiente información y es que los ecologistas en Venezuela en estos momentos están exigiéndole a PDVSA y al gobierno de Nicolás Maduro que dé respuestas sobre el derrame petrolero ocurrido en las costas del estado Falcón Grupo de expertos en materia ambiental han denunciado que PDVSA continúa sin revelar el día exacto en que se registró este incidente y este hecho es fundamental para determinar cuáles son las acciones a seguir para determinar el daño que se podría el daño que podría haber ocurrido en las costas y además determinar cómo y en cuánto tiempo pudiera recuperarse así mismo también han denunciado que no se ha informado cuál es el tipo de hidrocarburo específico que se derramó en las costas venezolanas lamentablemente amigo es una situación que pudiera afectar esta zona que además es una zona turística por excelencia los hermosos callos del estado falcón y especialmente callos sombrero uno de los más espectaculares que tenemos en el país durante muchísimos años porque aún no se han estimado cuáles serán realmente las consecuencias de esta terrible situación seguimos amigos y 80 trabajadores de la salud en venezuela habrían muerto como consecuencia del coronavirus en el país esto de acuerdo con las cifras que manejan los gremios médicos puesto que no coinciden con las que generalmente anuncia el gobierno de nicolás maduro de acuerdo con la organización no gubernamental médicos unidos en las últimas 48 horas solamente habrían fallecido cuatro trabajadores del personal sanitario en venezuela y con este nuevo registro serían 80 personas 80 trabajadores del gremio médico que habrían muerto por la covid-19 lo que representa el 25% amigos escuchen bien 25% de los fallecidos por la enfermedad en venezuela y esto definitivamente implica que los trabajadores de la salud están en alto riesgo por no contar con los implementos necesarios para realizar sus labores bien amigos hasta aquí la emisión de noticias del día de hoy muchísimas gracias por acompañarnos gracias por su preferencia recuerden compartir estos videos con sus familiares y amigos y si aún no se han suscrito a nuestro canal háganlo de inmediato y activen la campanita de notificaciones hasta una próxima oportunidad